No sé, no sé cómo ni cuándo, pero aquí ando Solo pensando en ti, yo las horas pasando y yo esperando Me volverá de frío, lo que sigo sintiendo, sigo entendiendo Que estoy perdido en ti, yo estoy enamorando, me tiene envuelto Tu forma de hablarme, tu forma de besarme Baby tú, mi chica especial, tienes tu forma de tomarme Tu forma de mirarme, baby tú, mi chica especial, tienes lo contigo Pero tú solo me tienes envuelto, si supiera mami todo lo que yo siento Cosita bonita que me provoca la risa, tiempo que se goza pero sin la prisa Pero tú, solo baby, toda una diosa, toda una rosa, pero preciosa Cara y cintura, qué calentura, solo una mirada y me llevas a la locura Tú, tanto tiempo esperando algo así Elamorame, como que me pegas y me besas Yo acaricio tu piel, tanto tiempo que no siento esto así Elamorame, como que tú, me tiene envuelto Tu forma de hablarme, tu forma de besarme Baby tú, mi chica especial, tienes lo contigo Tu forma de tocarme, tu forma de mirarme Baby tú, mi chica especial, tienes lo contigo Pero tú, mami chula, un besito pesa boquita Ninguna es loquita, pero como motiva Tanto que te quiero y me muero por ti señorita No te veo y me desespero, mi chica bonita Solo mami, toda una diosa, toda una rosa, pero preciosa Esa boca sigue una mirada contagiosa Cosita bella, mi nena maravillosa Tanto tiempo esperando algo así Enamorame, como que me pegas y me besas Yo acaricio tu piel, tanto tiempo que no siento esto así Enamorame, como que tú, me tiene envuelto No sé, no sé cómo ni cuándo, pero aquí ando Solo pensando en ti Todas las horas pasando y yo esperando Para volver a verte, lo que sigo sintiendo, sigo entendiendo Que estoy perdido en ti, me estoy enamorando, me tiene envuelto Tu forma de hablarme, tu forma de besarme Baby tú, mi chica especial, tienes tu forma de tocarme Tu forma de mirarme, baby tú, mi chica especial, tienes loco tú Tanto tiempo esperando algo así Y llegaste tú, la muerte me llena, la que mueve mi corazón Gracias por ver el video